El pensamiento en la palabra de Dios Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de San Juan. San Juan capítulo 14, versículo número 14. Dice Juan 14, 14. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. ¿Podemos estar en pie para orar? Padre amado, gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la bendición de su Espíritu Santo. Gracias Dios por su compañía bendita. Gracias por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan. Pero gracias Señor por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas en esta hora sean grandemente bendecidos y bendecidas. Y en este momento Padre le pedimos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie La Praxis del Nombre de Jesús. Hoy debemos ver la segunda parte del tema anterior. ¿Qué significa en mi nombre? En el capítulo 14, versículo 13 y 14 de San Juan, Cristo dice Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué Cristo presenta que todo lo que se pida al Padre en su nombre, Él lo hará? ¿Cuál es el secreto que hay detrás del nombre de Cristo? ¿Cuál es el valor que tiene el nombre de Cristo? ¿Por qué el nombre de Cristo es tan poderoso? Hemos dicho durante la semana que la razón de ser y el valor y el secreto del poder de la oración está en Cristo. Y hemos visto que al principio, cuando Dios creó todas las cosas, entregó a Adán y Eva el derecho de gobernar la tierra. Puso en las manos de Adán y Eva la facilidad de determinar el futuro de la tierra. Decíamos que Adán y Eva escogieron mal y entonces pasaron el derecho de gobernar la tierra a las manos de Satanás. En el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 6 y 7, Satanás reclama ese derecho. Por tal razón, Cristo le llama el príncipe de este mundo. Veíamos entonces que Dios se hace hombre. Cristo se encarna. Cristo nace como un bebé. Y viene a la tierra a recuperar ese derecho que Adán había pasado. El Señor Jesús vive la experiencia de la encarnación. Realiza la redención y obtiene la victoria. Ahora Cristo tiene toda potestad, toda autoridad, todo derecho. No solo en el cielo, sino también en la tierra. Por tanto, ahora el Señor Jesús dice, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay con relación al nombre de Cristo? Mañana vamos a trabajar con la pregunta, ¿quién es Jesús? Pero hoy debemos completar, ¿qué significa ese nombre de Jesús? ¿Por qué el nombre de Jesús es tan poderoso? ¿Qué hay dentro de ese nombre de Jesús? Y en el principio, ¿cómo se le llamaba a Jesús? Y en ese nombre que Él tenía al principio, ¿qué nosotros podemos descubrir? ¿Qué nos enseña la Biblia? En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, En el principio, ¿qué cosa dice? Era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Mira lo que dice el versículo 14, San Juan 1, 14. ¿Y ese verbo, qué pasó con ese verbo? Dice Juan 1, 14, y el verbo se hizo carne. ¿Y habitó dónde? Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el Nuevo Testamento aparecen tres pasajes donde se presenta este logos. San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, y el versículo 14. San Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, y Apocalipsis, capítulo 19, versículo 13. Es interesante entender esto. Si entendemos el nombre de Cristo en el principio, comprenderemos que desde siempre y hasta siempre Cristo es. Y entenderemos más profundamente el valor de su sacrificio en nuestro favor. Y notaremos, y podremos ver más claramente, la grandeza del nombre de Cristo y del valor de su sacrificio en nuestro favor. La vida cristiana es una experiencia de fe que redime nuestro pasado, llena de luz nuestro presente y nos enfoca a un futuro glorioso. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y la razón de ser de ese futuro glorioso es Cristo Jesús. Y la razón de ser de este presente maravilloso es Cristo Jesús. Y la razón de ser de ese pasado redimido es Cristo Jesús. Por eso, toda la semana estamos trabajando con la praxis del nombre de Cristo. Porque más que un conocimiento teórico, más que un conocimiento teológico, es una experiencia de vida que enriquece la vida. La Biblia dice, 2 Corintios 5, versículo 17. De modo, que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura es las cosas viejas, y aquí todas son hechas, nueva. El apóstol Pablo, hablando de Cristo, de estar en Cristo, de estar en ese maravilloso nombre, y veremos en un momento el valor de la palabra logos. El apóstol Pablo dice en Romanos, capítulo 8, versículo 1, él dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Cuando logramos entender a Jesús, cuando logramos comprender a Jesús, cuando logramos conocer a Jesús, cuando permitimos que Jesús venga a nuestra vida, cuando damos nuestra vida a Jesús, cuando nos conectamos con Jesús, entonces comenzamos a experimentar la belleza de la salvación. Hasta que el ser humano no tiene esa experiencia, la vida cristiana se convierte en algo rutinario, algo pasajero, algo repetitivo. Se convierte sencillamente en algo que pasa, que viene y que va. Pero, cuando se conecta la vida humana con la persona de Jesús, cuando el ser humano entiende el valor de la persona de Jesús, la misión de Jesús y lo que hay detrás del nombre de Jesús, comienza entonces a dilucidar un horizonte, un universo tan inmensamente amplio y tan profundo, que la eternidad no será suficiente para terminar de comprenderla. El nombre de Cristo. La Biblia dice que en el principio era el Logos, en el principio era la Palabra, en el principio era el Verbo. En el primer siglo de la historia de la iglesia cristiana, había una crisis tremenda que amenazaba con hacer daño a la iglesia cristiana. Juan era el último que daba de los apóstoles. Y el problema se llamaba el problema cristológico. Juan se sentó a escribir y escribió cinco libros. Número uno, el Evangelio según San Juan. Número dos, primera de Juan. Número tres, segunda de Juan. Número cuatro, tercera de Juan. Y número cinco, el Apocalipsis. Juan se dedicó en esos cinco libros a presentar quién es Jesús. En el Evangelio según San Juan, en primera de Juan y en Apocalipsis, utilizó una palabra que se usa tres veces en el Nuevo Testamento. La palabra es Logos. Vamos rapidito a tomar esta palabra en San Juan capítulo 1, versículo 1 al 18. Veremos así, rapidito, los perfiles de esta palabra. ¿Por qué es tan importante? Recuerde que estamos hablando del método bíblico, ¿y cómo sigue? Gramático, ¿y cómo sigue? Descriptivo. Bíblico, ¿por qué vamos a usar la Biblia? Gramático, ¿por qué tomamos en cuenta qué cosa? La palabra. Y descriptivo, porque la Biblia describe lo que Cristo ha hecho. La Biblia se describe a sí misma. El Señor Jesús dijo, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué el nombre de Cristo tiene tanto poder? ¿Qué significa orar en el nombre de Cristo? Decíamos ayer, en el Desaúd a Toda la Gente, página 621, que dice, Pero orar en el nombre de Cristo significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. ¿Aceptar qué cosa? Su carácter. Entonces, ¿cómo es el carácter de Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Cómo es la belleza, la elegancia del nombre de Cristo? Número dos, manifestar su espíritu. ¿Cómo es el espíritu de Cristo? Número tres, realizar sus obras. ¿Cuáles fueron las obras que Cristo realizó? Cuando entiendo estos tres pasos, cuando permito que el espíritu lo aplique a mi vida, entonces mi vida se convierte en un poder que cambia y transforma, no solo la vida mía, sino la vida de aquellos que me conocen y con los que me relaciono. Por eso es tan importante entender en la Biblia el valor del nombre de Cristo. Número uno, Logos. Número uno, Verbo. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era, ¿qué cosa dice? Dios. ¿Quién es Cristo? Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Cuando usted está tratando con Cristo, está tratando con Emanuel. Cuando usted ora al Padre en el nombre de Cristo, está orando con el poder que tiene Emanuel. Dios con nosotros. Mi pregunta, ¿prometió Cristo o no prometió? Que cuando pidamos al Padre en su nombre lo hará, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, ¿qué autoridad, qué poder, qué derecho tiene Cristo para decir que en su nombre las cosas pueden ser posibles? Número uno, Él es el Logos. Él es el Verbo. Él es el Creador y Dueño de todas las cosas. Él es el Verbo que se hizo carne. Y si Él es el Dueño, ¿tiene derecho sobre su propiedad, sí o no? Número dos, en este mundo Adán le entregó el derecho de gobernar la tierra a Satanás. ¿Y quién vino y pagó el precio del pecado? Cristo Jesús. ¿Y quién conquistó a Satanás y sus demonios? Cristo Jesús. ¿Y quién venció a la muerte? Cristo Jesús. ¿Y quién venció todo? Cristo Jesús. Así que es el Dueño y es también el Redentor. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo le pregunto, ¿tiene Cristo el derecho, sí o no? Sí. Entonces, si usted es una persona cristiana, tiene que vivir a la altura del derecho que tiene Cristo y ha puesto en sus manos. No hay nada que Cristo no pueda hacer. Y haciendo una declaración correcta en español, hay nada que Cristo pueda hacer. Puede hacerlo todo. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo número 1. San Juan, capítulo número 1. Veamos rapidito esta descripción que nos hace Juan acerca del nombre de Cristo. San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3 nos dice que el Señor Jesús es nada más y nada menos que el Creador. Pero cuando miramos los detalles, encontramos cosas maravillosas. San Juan, capítulo 1, versículo 2, versículo 3 y versículo 10 nos dicen que Él creó todas las cosas. San Juan, capítulo 1, versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Dice el versículo 2, este era en el principio con Dios, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 10, en el mundo estaba, ¿y qué dice ahora? Y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Yo pregunto, si Cristo fue quien hizo el mundo, ¿tiene derechos sobre las cosas del mundo? Sí, Señor. ¿Tiene poder para cambiar las cosas del mundo? Sí, Señor. ¿Tiene autoridad para hacer en el mundo lo que sea necesario? Sí, Señor. No importa lo que sea. Al tener que viajar tanto y vivir tan intensamente, he podido ver tantas maravillas obradas por Dios en la vida de la gente. Cuando usted lee un concepto en la Biblia como este concepto, muchas veces solo queda a nivel de su intelecto, solamente es un resultado cognitivo, un conocimiento. Pero cuando usted lo puede aterrizar en la vida práctica, en la vida humana, en la vida de la gente, es otra historia. Hay un amigo que es médico y quien fuera el primer presidente de la voz del Consolador, nos conocemos desde que éramos adolescentes, su esposa es médico también. Por amor y respeto no voy a decir los nombres, pero toda vez que ella se embarazaba, el embarazo se convertía en un cáncer. Ya tenían cierta edad y la doctora que la atendía le decía, olvídate de tener hijos, es imposible. Después que tenía su embarazo, había que monitorearla seis meses para asegurarse que ninguna célula cancerosa se había ido a algún otro lugar. Y era un asunto doloroso. Médicos los dos, jóvenes, con buena posición económica, pero con la sentencia de no poner el hijo a más. Un día estábamos dialogando y ella me expresó su pena y su dolor de no tener un hijo. Y entonces le dije, fulana, yo creo que Dios es todopoderoso. Ella nació en la iglesia, su papá es un pastor y conoce todo lo que usted técnicamente conoce, tiene muchos conocimientos. Le dije, las promesas de la Biblia son fieles y verdaderas. Cristo ha ganado para nosotros el derecho a todas las bendiciones. Ay Andrés, me dice. Le digo, ¿por qué no oramos a Dios y presentamos tu caso al Señor? Y me dice, ¿y cuántas veces no lo he presentado? Le digo, bueno, no perdemos nada si lo presentamos una vez más. Dice, sonrío. Nos arrodillamos, le eché el brazo, nos conocemos desde que éramos adolescentes y le presenté el caso al Señor. Unos meses más adelante me llama y me dice, tengo que ir donde la ginecobstetra porque pienso que estoy embarazada, pero tengo miedo. Fue ella exactamente, estaba embarazada. Y la especialista le dijo, doctora, tal vez tengamos que tomar ciertas decisiones. Dice, no, yo voy a esperar. Empezó a pasar un mes, otro mes, otro mes. Y el embarazo empezó a crecer. Iba monitoreando al bebé, monitoreando al bebé. Cuando estaba para dar a luz, hubo una crisis fuerte. La crisis fue tan fuerte que llegaron a decirle al esposo, debe tomar una decisión. O salvamos a la madre o salvamos al niño. Y me llamaron. Y le contesté, aquí no hay que salvar ni a la madre ni al niño, aquí se va a salvar a todo el mundo, porque cuando se va a dar un regalo, él lo da y sabe cómo lo da. Así que dígale que usted no tiene planes de quitar a nadie. Que ni usted ni él se van a ir, los dos tienen que estar vivos y aquí, qué relajo es. Vamos a orar. Pues déjeme decirle que el niño tiene 12 años. Y yo digo, alabados en el nombre de Dios. Nosotros necesitamos vivir las experiencias con un Dios real. Tienen que ver qué niño brillante e inteligente. Y pudiera contarle esa historia en Houston. Pudiera contarle otra historia en Nueva York. Angelita se llama. Nueve años de casada y no podía tener bebé. Gastaron una fortuna. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque si el versículo dice ahí que él puede hacer todas las cosas, yo lo creo. Y si usted lo cree, Cristo dijo, al que cree, todo le es posible. Un día estaba hablando con Angelita, habían ido a una ciudad de Santiago. Santiago, estaba buscando precios de una cerámica, porque en la ciudad de Puerto Plata, una ciudad turística, estaban haciendo una casa preciosa en una organización que se llama Los Torres o Las Torres, algo así se llamaba la organización. Y me dijo, vamos a Santiago, andamos haciendo esta diligencia. Le digo, cómo no, miren, vengan, yo la recojo en la estación de autobús, la llevo al lugar, luego la llevo a comer y ahí hablamos. Después que hicieron sus diligencias, las recogí, las llevé a un lugar a comer y cuando estamos comiendo, está ella sentada, está su hermana también y estamos dialogando. Hay gente que vive en Nueva York, pero nos queremos, nos apreciamos mucho. Y entonces le digo, Angelita, ¿y qué planes tiene usted con tener bebés? ¿Por qué? Veo que ustedes no tienen bebés, ¿por qué no tienen un bebé? Y empezó a llorar, empezó a llorar. Y entonces me dice la hermana llorando, ¡ay pastor, usted no sabe todo lo que han hecho! Digo, ¿qué es lo que han hecho? Dice, han hecho de todo para tener un bebé y no pueden. Digo, ¿y consultaron con el Señor? Ahora déjeme hacerle una pregunta, ¿las promesas de la Biblia son fieles y verdaderas o no son fieles y verdaderas? A ver, ¿sí o no? La gente necesita que uno viva las cosas para ello creer en lo que uno está viviendo. Y veo que está dejando de comer y digo, mira Angelita, vamos a hacer una cosa, cómase la comida y después que se coma la comida vamos a hablar del problema del muchachito. Pero hay que comer, si uno no come, uno se muere. Y se ríe y sigue comiendo. Terminamos de comer y entonces le digo, vamos a orar aquí en esta mesa. Nos tomamos de la mano y oramos, Señor, aquí está Angelita, aquí está su hermana, Angelita tiene nueve años y no puede tener bebé. Los médicos dicen que no se puede, han inventado todo tipo de cosas y no se puede. Señor, esta muchacha es una buena muchacha, su esposo Fernando es un buen hombre, son una familia cristiana, aman la iglesia, se dedican a eso. Y esta mujer tiene una cara de tristeza y de pena que es toda pena y dolor. Si usted le dio a Jesucristo a esta muchacha, pues un muchachito viejo, que creo que es un muchachito para usted, Señor. Pues el muchacho es a esta mujer y que el año que viene en el verano salga a pasear a su muchacho. Terminamos de orar y ya se secan sus lágrimas. Y me dice, ay, pastor, el año que viene en el verano cuando vayamos me enseña el muchacho ese. Y si voy antes, pues vamos a ver qué pasa. Pasaron los meses y voy a la iglesia de Broadway, ahí en Nueva York, a dar una semana. Prediqué el sábado en la mañana. El sábado por la noche, ya habían pasado muchos meses, unos cuantos meses. Viene Fernando, el esposo de Angelita, después que termino de predicar, viene y me abraza y está muy emocionado. Digo, ¿a usted qué le pasa? Dice, tiene que ver a Angelita. Digo, que la tengo que ver, ¿sí? ¿Dónde está? La cosa linda, mamá. Allá venía ella con la barrigota así. Y la mamá me dice, que pastor, pastor. Digo, pastor, pastor. Y empezó a llorar, mire, pastor. Digo, ¿qué es lo que voy a mirar, muchachas? Y eso no se ve todavía, hay que esperar que nazca. Y me abrazó y empezó a llorar. ¡Qué cosa linda, mamá! ¡Ay, señor! El año pasado estuve en Nueva York. Y vino este muchacho joven, muy apuesto, con 18 años. Viene y me abraza y me dice, Gracias por orar por mí. Me estoy preparando para ir al seminario a estudiar teología. ¡Qué cosa linda, mamá! Oye, yo leo una pregunta. ¿Tengo que creer o no tengo que creer? Me están entendiendo. Usted puede argumentar y contradecir mi argumento. Como a usted le dé la gana. Y yo tranquilo. Pero venga, contradígame lo que estoy viviendo. Contradígame lo que estoy viviendo. Y yo pregunto, ¿Cristo tiene poder o no tiene poder? ¿Tiene poder o no tiene poder? Sí. A mí me fascina la teología. Y a veces peco en no contar las historias por seguir con el afán de presentar lo que dice la Biblia. Y bueno, hay que equilibrar las cosas, ¿o no? ¿Sí o no? San Juan capítulo 1, versículo 4, dice el versículo 4. En él estaba, ¿qué cosa dice? La vida. ¿Y qué dice ahora? Y la vida era la luz de quiénes? De los hombres. ¿En quién estaba la vida? ¿Qué dice Juan 14, 6? Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Tiene vida Cristo Jesús? ¿Puede impartir Cristo vida? A ver, ¿puede o no puede? Mire, cuando usted lo sabe, es una cosa. Cuando usted lo cree, es otra cosa. Usted lo sabe porque la Biblia lo dice. Usted lo sabe porque la teología lo confirma. Pero, ¿usted lo cree porque lo ha vivido? ¿Me dejan contarle otra historia? ¿Saben lo que es el cáncer? ¿Seguro? ¿Usted lo ha tenido? Ah, pues usted sabe lo que es el cáncer, pero no lo entiende porque no lo ha tenido. Era un domingo por la mañana. Oh, le estoy contando estas cosas porque la experiencia de esta semana es la praxis del nombre de Cristo. ¿Qué significa eso? La praxis de la oración. La oración es el arma más poderosa que Dios le ha dado a los seres humanos. Cuando usted tiene esa experiencia con Cristo, cuando usted se entrega a Cristo, cuando usted pertenece a Cristo, entonces usted ve las maravillas de Cristo. Terminé una clase que estábamos dando en un instituto de capacitación para maestros y maestras de niños. Son unos 20, 27 seminarios de dos horas. Se agrodaron 27 personas. El curso duró un buen tiempo. Todos los domingos dos horas de seminario. Y cuando terminé, viene alguien y se me acerca y me dice, mire, pastor, hay una señora que se está muriendo en el Hospital Blanco en la ciudad de McAllen. Hay dos hospitales. Uno le llaman al Hospital Blanco y el otro al Hospital Gris. Bueno. Y la señora tiene un cáncer en el hígado y los médicos dicen que no pasa del día de hoy, que hoy se muere. Ella vive en Houston, pero el problema se le agravó aquí y piensan que, bueno, que hoy se muere. Está. Y andan pidiendo, por favor, un pastor adventista que vaya a orar con ella porque era una hermana de la iglesia. Dijan, no, pues yo voy, yo voy. Eran las 12, 12 y tanto. Así que mandé a mi familia con otra persona a mi casa y me fui al hospital. Cuando llegué al hospital, mire, le estoy contando estas cosas porque si usted no cree en conceptos, por lo menos debe creer en los testimonios, ¿o no? ¿Sí o no? Llegué al hospital, subí a cuidados intensivos. Hay una antesala donde la gente se reúne y ahí estaba el esposo y las hijas. Cuando llegué, ah, usted el pastor, sí, el esposo estaba acabado por allá llorando y las hijas también y la hermana y bueno, me dijeron, venga, estamos esperando por usted, mi esposa ya, los médicos dicen que ya, ya no se puede hacer nada. Entramos, yo había llevado mi aceite y mi algodón para ungir a la hermana. Llegamos a la habitación donde la tenían, tenía un color amarillento, un color feo, un color a muerte, un color así feo. Pero en el rostro, mire qué cosa linda, en el rostro, veo el rostro de una persona tranquila. Y cuando la veo, oiga, la señora me animó. Y le digo, hermana, ¿y entonces? Y hace sonreírme, dice, ¿me puedes ver? Digo, usted no se ve tan mal. Y dice, bueno, si usted lo dice. Digo, mal se ve este que está aquí, el esposo que estaba acabado. Dice ella, sí, ese siempre ha sido flojo. Y empezamos a reírnos, oiga, riéndonos de la muerte. Y entonces le digo, ¿y los hijos? Salieron a su papá. Digo, pero usted, brava, hermana. Dice, yo tengo mi vida en la mano del Señor. Sea que vivo, sea que muera, yo soy del Señor. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. A mí, ¿qué me importa morirme? Yo sé que estoy en la mano del Señor. Y a esta gente el Señor la cuidará. El Señor sabe lo que hace. Ya yo lo cuidé bastante. A este lo cuide yo. Y a esto todo lo cuide yo. Pues ya, se acabó. Digo, no, mi negrita, no. No es tiempo de morirse, hay demasiado trabajo que hacer. Gente como usted se necesitan. Es mejor que otros que son medio flojos. Se vayan adelante, ¿no le parece? Y empezó a reírse. Es cosa linda, mamá. Y me dice ella, usted me cae bien. Digo, usted a mí también. Pero está fea, la mujer está fea. Digo, la mujer está enferma. O sea, se le ve en la cara que ya se va. Y me la acerco y le digo, ok, vamos a hacer una cosa. Yo vine a orar con usted y a ungirla, pero si esta gente está en foco, vamos a sacarla de la habitación. Dice, no, déjelo ahí. Porque ellos están pensando que ya estos son los últimos momentos y parece que sí. Digo, no, no, pero un momento. Vamos a ponernos claros. ¿Usted tiene planes de morirse? Dice ella, no, pero mire el cuadro. Digo, a mí no me importa el cuadro, a mí no me importa lo que usted crea. ¿Usted se quiere morir aquí? No. ¿Quiere volver a su casa? Sí. ¿Usted cree que tiene poder para hacerlo? Claro que sí. ¿Esta gente todavía necesita que se le apoye y se le ayude? Imagínese, me dice ella. Yo me pongo a pensar, ¿qué va a hacer de mis hijos con este? Qué cosa linda, mamacita linda. Y el tipo ha acabado. Digo, pues vamos a la obra. Vamos, hicimos un circo alrededor de la cama, nos agarramos de la mano. Qué cosa linda. Le digo, mire, vamos a empezar. Ora usted primero y después vamos a que toda esta gente ore. Y damos la vuelta, entonces oro yo, la humo y se acabó. Y me dice, ok, bueno, hicimos así, terminé, terminé con mi señora, oramos. Entonces le dije, ahora sí pueden salir un ratito, por favor. Y se fueron. Entonces le dije, oígame una cosa. A partir de hoy esa vida ya no le pertenece, ahora esa vida suya es del Señor. Sí, pastor. Cuando se vaya, llame a mi casa y dígame que ya usted se va para Houston. Ah, en esos tiempos no se usaban los celulares. Nadie sabía qué era celular en esa bobería. Así que el teléfono estaba en la casa y solamente en la casa. Y le dije, y a partir de hoy hay que dedicarle la vida a la obra misionera, porque este resto de vida le pertenece al Señor. Sí, pastor. Bien, pues entonces encantado de conocerla, mi hermana, nos vemos. Que Dios la bendiga. Sí, pastor. Y me voy y me dice, dígame una cosa, pastor. Dígame, ¿qué usted me quiere decir? Usted me entendió y me fui. A los dos días llego a mi casa y me dice mi esposa, oh, te llamó una señora del Hospital Blanco que te dejó dicho que ya se fue con su familia para Houston y que sí, que ya se va a dedicar a la obra misionera. Ah, dice ella que los médicos se volvieron locos, que no supieron qué fue lo que pasó y la despacharon diciendo que esto no se entiende. Digamos, porque no se entiende. Mi pregunta, yo le digo una cosa, ¿Cristo da vida o no da vida? Sí. ¿Sí o no? Sí. A mí mismo me despacharon a mi casa a morir sin ninguna esperanza. Y esa noche en mi sueño el Señor me habló y me dijo, Andrés, ¿sabe que te va a morir? Y dije, sí. Y qué cosa linda que me dijo. Qué cosa linda. No te va a morir. Te voy a dar de mi vida para que me dejas conocer. Le garantizo que no me morí. En el versículo número 11 de San Juan capítulo 1, dice la Biblia, San Juan 1.11, Generalmente nos enfocamos en la segunda parte del versículo. No. A mí me gusta enfocarme a la primera parte. La primera parte dice, A lo suyo. En griego es un neutro. A lo suyo. A su creación. ¿Quién es el dueño de la creación? Cristo Jesús. ¿Quién la hizo? Cristo Jesús. ¿Quién tiene derecho y potestad sobre ella? Cristo Jesús. Leí un libro y vi una película, no sé si han oído eso, de algo que pasó en África, una plantación de papas, donde nunca llovió y la papa produjo. No sé si se han visto esa película o si se han visto eso. Y así hay cosas increíbles que Dios hace, que están en contra de todos los principios de la naturaleza. Una pregunta, ¿cuántas veces oró Elías para que lloviera? Siete. Ay, ¿por qué no oró la primera vez? Interesante, ¿no? Elías le dice a Cap, corre, que ahí viene el aguacero. Compadre, ni una gota, ni una nubecita. Y le dijo al siervo, plántate ahí que yo voy a orar aquí. Empezó Elías a orar. Ta, 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 ta. Se para y le dice, dime, ¿qué tú ves? Y el tipo dice, yo no veo nada. Una. Ok, vamos otra vez. Y vuelve y ora, y ora, y ora, y ora, y dice, dime, ¿y ahora qué ves? Bueno, yo no veo nada. ¿Cuántas veces no vio nada el tipo? ¿Cuántas veces hubiera seguido usted orando? ¿Me entendieron? ¿Entendieron o no entendieron? Oye, siete hombres le dio oró siete veces. Y al final dice el tipo, bueno, veo allá una nubecita como del tamaño de la palma de una mano. Y Elías se levanta y dice, dile a todo el mundo que corra, compadre, que viene el aguacero. Llovió, no llovió. Llovió, no llovió. A lo suyo vino. Cristo es el dueño de todo lo creado. Cristo es el dueño de todo lo que existe. Cuando usted ore por una persona, siempre pida que se haga la voluntad de Dios. Porque si a Dios le da la gana, Él puede hacer lo que le dé la gana, porque Él es el dueño de todo. La expresión que dice, Jehová de los ejércitos, significa que Dios es el dueño de todo lo creado. Cuando Josué estaba peleando en Gabaón, ¿qué cosa tiró Dios desde el cielo? Granizo. Y dice que el granizo mató más gente que todos los que ellos habían matado, compadre. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Tiene Dios poder para hacer las cosas como Él quiere? A ver, ¿sí o no? ¿Qué le pidió Josué a Dios cuando estaba en medio del fragor de la batalla y se le estaba acabando el día? ¿Qué dijo Josué? Detente sol sobre Gabaón y tu luna en Ajalón. ¿Qué hizo Dios con la tierra? La detuvo. ¿No tiene la tierra un movimiento de rotación que determina el día y la noche? ¿Cuánto tiempo agarró Dios la tierra ahí para que Josué terminara? La Biblia dice casi un día entero. Mi pregunta, ¿no ese es el Dios que usted dice tener? A ver, ¿sí o no? ¿Y no ese es el Dios que yo tengo? Cuando tenían que pasar el mar rojo, ¿qué hizo Dios con el mar rojo? ¿Lo abrió o no lo abrió? Entonces, yo no sé cuál es el mar de tu vida. Una cosa yo sé, que el Dios que tú dices creer tiene poder para abrir todo lo que hayas que abrir. La tormenta aquella que leíamos anoche, ¿qué le dijo Cristo a la tormenta? Calla, enmudece. ¿Se detuvo o no se detuvo? El problema no está en Dios, no está en el nombre de Cristo. El problema está en nosotros es que necesitamos creerle a Cristo, creerle a Él, no sólo creer en Él, sino creerle a Él. Para creerle a Él, necesitamos relacionarnos con Él. Nadie puede creer en alguien que no le conoce. Toda esta semana estamos mirando a Cristo envuelto en la oración. Si logramos conocer a Cristo, nuestras oraciones serán poderosas. Y no habrá nada imposible que Cristo pueda hacer en la vida nuestra. No importa lo que sea, no importa lo que venga, inclusive la muerte es vencida por Cristo. ¿Sí o no? Escuche esto. Alguien está aquí entre ustedes que necesita estos testimonios. Y yo digo, alabados en el nombre de Dios. Una persona me llamó a mi casa en la época que no habían celulares. Pastor, mi papá se está muriendo en el hospital y quiero que venga a orar con él. ¿Cómo no? ¿Y cómo se llama usted? Yo soy fulana de tal. ¿Y dónde está su papá? En el hospital de Mission. Mission era una ciudad en McAllen, en la parte sur de Texas. Llegué al hospital de Mission me encontré con esta hermana y cuando vamos camino a la habitación donde tienen al señor Felipe, antes de llegar a la habitación me dice, tengo que advertirle algo. ¿Cómo no? Mi papá no quiere saber de las religiones. Oh, oh. ¿Y entonces? Mi papá no quiere saber de pastores. ¿Y entonces? Mi papá echa de la habitación a todo lo que son pastores. Y le digo, ¿por qué tú no me dijiste eso por teléfono? Dice, bueno, no se lo dije porque si se lo digo, usted no viene. El hombre le había salido un cáncer en la garganta, le habían sacado todo, 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 todo. Y bueno, le iban sacando, sacando, pero en un momento ya no hay nada más que sacar. Ya hay que dejar que... Ya había llegado a ese punto. Oiga bien, por favor. Le digo, ¿y entonces? Me dice, yo le llamé a usted porque estamos desesperados. Él está ahí y se está muriendo. ¿Y quién está con él? Mi mamá, mi hermano y mis hermanas. Digo, venga, vamos a orar. Oro con esta dama y luego camino hacia la habitación y le digo, Dios mío, yo no sé ni lo que voy a decir. No sé si a usted le ha pasado que hay momentos que usted tiene el saco vacío y la cabeza también. Usted no sabe ni lo que va a hacer y yo honestamente no tenía nada para decir. Yo no sé qué es lo que va a pasar. Cuando la puerta se abre, hay que decir algo. El hombre tenía una cara de enojado. Oiga, ¿qué cuadro? El tipo en la cama muriéndose con la cara así, fea. la esposa, una señora con todos los hijos ahí ha remolinado todo el mundo serio y callado. Un silencio de muerte en la habitación y un olor feo porque no huelen bien esa gente que ya se están yendo con cáncer y esa cosa. Cuando yo abro la puerta que miro a este señor y veo el cuadro, esta boca mía tan tonta se abre y oiga lo que digo. Oiga, oiga lo que me salió por la boca y yo hasta vergüenza me dio. Lo miro y le digo oiga Felipe y me dice él dígame pero así furioso oiga lo que yo le dije usted es un hombre bienaventurado oiga esto un tipo que está muriendo de cáncer y él me mira como pero como ese perro rabioso como mira que si yo te agarro ahora y me dice ¿por qué usted dice que es un hombre bienaventurado? Y otra vez abre esta boca que no sabe lo que va a decir le digo bueno usted tiene una esposa y unos hijos que lo aman y entonces se puso peor se puso rojo de la ira y dijo a mi nadie me ama digo ay mi madre ahora que es lo que yo voy a hacer y se puso así rabioso digo ¿cómo que su esposa no lo ama? se quita a su esposa y eso dijo a mi nadie me ama y se puso peor digo bueno pues ok esta gente no lo ama no a mi no me ama pues entonces hay que decirle que se salgan de la habitación ¿por qué se salgan? estaba rabioso el viejito digo bueno señor ya metimos la pata ahora que es lo que viene yo no sé que es lo que voy a hacer y la señora salganse se salió la señora y se salieron los hijos cierro la puerta y cuando yo cerré esa puerta saliendo mamá sentí un calentón que me cubrió de la cabeza hasta la espalda y lo miré entonces con otra cara le dije ahora escúcheme y el viejo ahora escúcheme yo quiero cinco minutos estamos solitos y me dice como estas fieras así como si digo oígame muy bien usted sabe muy bien la vida que ha vivido estamos solitos y usted sabe muy bien cómo van las cosas y usted sabe muy bien cuál ha sido su actitud con Dios y usted sabe muy bien que se está muriendo y se quedó así como Dios me mandó a hablar con usted escúcheme bien usted sabe que se muere hoy y se quedó así abrí mi Biblia le hablé del plan de salvación en dos minutos le hablé del Señor Jesús de entregarse a Jesús Jesús es el camino la verdad y la vida Jesús es la resurrección y la vida tiene que entregarse al Señor para alcanzar salvación y vida eterna le dije y Dios lo ama tanto que justo antes de morirse me mandó a decirle que se arrepiente y se entregue a Cristo para que no se pierda dígame ahora que usted piensa hacer o acepta a Cristo y alcanza la salvación o lo rechaza y se lo lleva el diablo que usted decide y el viejito comenzó a llorar usted sabe que usted se muere hoy y la verdad que el tipo se murió ese día y usted acepta a Cristo como su salvador personal sí usted le entrega su corazón al Señor Jesús sí 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 digo no voy a orar a Dios para que usted viva sino para que se salve eso es lo que yo quiero salvarme digo entonces vamos a orar le agarré la mano al viejito cosa linda me apretaba la mano y empezó a llorar terminé de orar y dije pues ya yo me puedo ir tranquilo y usted se puede morir en paz me agarró la mano fuerte entonces me tiene la mano agarrada y le digo ya suélteme Felipe que yo me voy no se vaya digo no ya yo me voy no pero que no se vaya como que no me vaya fueron cinco minutos yo me tengo que ir no pero que no se vaya digo suélteme que yo me tengo que ir ya no pero que no se vaya que me suelte le digo y me solté digo ya usted está tranquilo usted está en paz con Dios que más quiere y se quedó así con la mano extendida y lloroso tomé mi biblia Dios le bendiga a Felipe abrí mi puerta salí oiga me entró un nerviosismo y una tembladera empecé a llorar y a llorar y me fui llorando hasta el carro llegué a mi casa y cuando llegué a la casa estaba tan compungido que mi esposa me dice oh gordo te llamaron del hospital de misión ah si si la misma señora que te llamó para cuestión del papá de ella digo ah si y entonces que te dice oh lo que te dijo fue que ya el papá se murió yo le pregunto ¿tiene Dios misericordia con nosotros? si o no repito cuando descubramos la grandeza la belleza y la profundidad del nombre de Cristo oraremos más nos consagraremos más tendremos más tiempo para leer la biblia nos dedicaremos mejor a Dios y veremos la gloria de Dios obrando en nosotros para Dios nada es imposible pero si usted no le cree a Dios ¿cómo podrá Dios hacer las cosas? ¿me entienden por favor? ¿se entiende o no se entiende? mire el tiempo se nos acabó pero yo le voy a pedir un favor si usted es papá o mamá yo le voy a pedir lo siguiente oiga papá o mamá ¿le gustaría a usted en esta hora entregarle su vida y su hogar en las manos a Cristo Jesús? ¿sí o no? ¿tiene Cristo poder y autoridad para resolver cualquier problema de su casa? ¿tiene o no tiene? entonces escuche si hay alguna dificultad en tu casa si hay algunas cosas que resolver en tu familia y tú crees que Cristo lo puede hacer ponte en pie conmigo ponte en pie conmigo en mi vida he visto tantas y tantas y tantas y tantas y tantas cosas raras tantas cosas raras no todas las historias terminan con que se salvó con que se sanó no 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 hay algunos que se murieron por ejemplo un niño tenía cáncer en una pierna le cortaron la pierna tenía cáncer en la otra pierna le cortaron la otra pierna tenía cáncer en un brazo le cortaron el otro brazo y cuando le dijeron que tenía cáncer en el otro brazo entonces los padres me llamaron para ir a la casa hay cosas que hasta que usted no las vive usted no la entiende y aquellos padres acabados me decían nosotros queremos estudiar la Biblia con usted para ver si encontramos alguna esperanza en el dolor que tenemos de ver que nuestro hijo no tendrá ni brazo ni pierna usted sabe lo que un niño sin brazo y sin pierna empezamos a estudiar la Biblia todas las doctrinas y el chiquitín jugando con un solo brazo en el suelo llegó el día terrible que había que cortarle el brazo la noticia vino acompañada de otra noticia peor la noticia peor es que el cáncer se había difundido un poco más en otros lugares y que no era el brazo que se iba sino que el niño se iba completo cuando estamos hablando y los padres están acabados contándome su tristeza su pena y su dolor que vamos a hacer ahora pastor perdonen hay momentos en la vida que uno no sabe ni que decir oiga quien salvó la situación cuando el niño ve que nos callamos la boca a todo el mundo los niños cuando escuchan graban o no graban y usted a veces cree que ellos están jugando pero están oyendo cuando el ve que se callaron los padres y ven que yo no dije nada entonces el para el carrito que tiene en la mano mira a la mamá mira al papá y me mira a mí y entonces suelta el carrito y señala a la mamá mami pero tú no te acuerdas lo que el pastor dijo y le dice ella ¿qué cosa dijo el pastor? cuando él habló del estado de los muertos él dijo los muertos en Cristo resucitarán primero y usó una palabra larga que yo no me acuerdo ahora transformados esa es la palabra y él dijo que los que resucitan van a tener su cuerpo completo mami si yo me muero cuando Cristo venga voy a tener mi cuerpo completo ¿por qué tú estás llorando? si esa es la salida y esa es la forma alabado sea Dios mami ella lo agarra y lo abraza y comienza a llorar si el niño se murió pero murió con la esperanza de que los muertos en Cristo resucitarán primero y resucitarán transformados ¿no es esa la esperanza que tenemos? ¿sí o no? sea que vivamos o muramos del Señor somos entonces necesitamos entender esas cosas ahora si tú eres padre o eres madre y sinceramente de todo corazón quiere poner tu vida en las manos del Señor y tu hogar también escúchame si eres padre o madre entonces yo te voy a pedir que levante la mano conmigo anoche tuve una linda experiencia con personas que decidieron colocar su vida en las manos de Jesús y yo quiero tener una experiencia linda hoy también mira atrévete ahora a salirte de la multitud papá o mamá y ven conmigo aquí al frente y vamos a orar junto a Dios para colocar tu hogar en las manos del Señor ¿cuál es tu necesidad? el Señor tiene poder para suplirla ¿qué es lo que te está atacando? Cristo tiene poder para desbaratarlo ¿qué es lo que está pasando contigo? Él es todopoderoso si eres papá vamos a ven sube aquí arriba conmigo vamos a terminar con una oración y vamos a presentar tu hogar delante del Señor si eres papá o eres mamá si tienes hijo o hija es posible que en el pasado tu vida no fue lo mejor o tal vez no diste el mejor testimonio el Señor Jesús tiene poder para cambiarte la vida y comenzar contigo una nueva experiencia es posible que en el pasado sucedieron cosas que no quieres recordar el Señor tiene poder con su sangre de limpiar tu pasado no importa cual sea la circunstancia es posible que estás enfrentando una situación difícil o imposible de resolver para Dios nada es imposible no importa cual sea la situación Cristo tiene poder para cambiar las cosas tú eres papá o mamá pasa al frente conmigo pastor y cuando pase al frente y me suba ahí arriba con usted que estoy diciendo bueno estás diciéndole a Dios ante todo el público a partir de hoy Señor le doy un voto de confianza a partir de hoy decido confiar en usted a partir de hoy le doy todo el derecho sobre mi vida y mi familia si tú crees que Dios puede papá mamá sal de la multitud y ven aquí al frente conmigo cuando tus hijos vean en ti el cumplimiento de la voluntad de Dios cuando tus hijos vean en ti la fe y la confianza que depositas en Dios eso le inspirará por tu testimonio a ellos también confiar y depositar sus vidas en el Señor me gustaría hacer dos cosas en esta hora con nosotros está el pastor Javier Moliner a quien considero mi amigo mi hermano a quien tengo mucho aprecio me gustaría ser tan amable de pasar al frente para que me acompañe haciendo esta oración si me prestan un micrófono fantástico voy a pedir al pastor Moliner que ore por favor por todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de la radio o que nos siguen a través de la internet y de la televisión todos los padres y las madres en cualquier rincón de la tierra que están viendo o escuchando este mensaje mientras él ora por ellos y ellas al final estaré orando por las personas presentes que nos acompañan aquí en esta iglesia de Vigo en España bendito y amoroso Padre que mora en los cielos gracias Señor porque tú tienes también el gran título de Padre que nosotros hemos elegido porque nosotros somos tus hijos y nosotros también traemos aquí a esta tierra a tus hijos porque nos has elegido para ser aquellos que tienen que cuidar educar conservar aquellos que tienen que dar a conocer a tu hijo Jesús a nuestros hijos has confiado en nosotros los padres y tanto el papá como la mamá se esfuerzan para dar a nuestros hijos ese conocimiento que también un día nosotros tuvimos por ello Señor quiero pedirte que unjas con tu Santo Espíritu a todos aquellos padres que confían en ti aquellos Señor que tienen esa gran responsabilidad de entregar a tus hijos a ti Señor por eso necesitamos constantemente de tu Santo Espíritu diariamente a recibir el bautismo de tu Santo Espíritu para hacer siempre tu voluntad para llevar a cabo la misión que nos encomendaste de traer a tus pies aquello que nos confiaste por ello Señor quiero pedirte por cada uno de los presentes que han dado ese paso por aquellos que también están escuchando o viendo a través de la televisión de internet están viendo estas palabras este mensaje que tu hijo Andrés ha dado para todos y gracias Señor porque en tu nombre confiamos en tu nombre creemos y en tu nombre Señor un día estaremos a tu lado viviendo eternamente Amén 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 las mercedes y bendiciones que ha derramado sobre nosotros gracias por darnos a Cristo Jesús gracias por el derramamiento de su Espíritu Santo en nuestro favor y ahora Dios gracias por estos padres y madres que han pasado al frente dándole a usted Señor el derecho sobre sus vidas y su familia Padre amado que el Señor Cristo Jesús reine en sus vidas que Cristo sea su Señor su dueño su Salvador que el Santo Espíritu repose en ellos y es desde ahora y para siempre transformándoles en nuevas criaturas que el Espíritu Santo les convenza de pecado de justicia y de juicio que haga de sus vidas un modelo una muestra hermosa de la imagen y el carácter de Cristo Jesús que los padres sean una inspiración para sus hijos que el hogar se convierta Señor en un lugar donde reine Cristo donde moren los ángeles y donde el Espíritu Santo repose en cada corazón que las familias sean cambiadas y transformadas que las familias sean un testimonio como Noé no solamente al lugar donde viven sino a toda la tierra y que a partir de hoy Señor el Santo Espíritu con su espada bendita rompa toda cadena que haya en el hogar que reciban Padre Celestial su presencia su compañía y su dirección que cada miembro de la familia encuentre en Cristo Jesús la salvación y la vida eterna que los padres se amen los unos a los otros y los padres amen a los hijos y haya esa reconciliación familiar y se cumpla en ellos lo que anunciara Gabriel cuando dijo y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a la prudencia de los santos y pronto Dios muy pronto cuando usted venga en las nubes de los cielos con Cristo Jesús y los ángeles cada padre y madre con sus hijos pueda decir este es nuestro Dios le hemos esperado y Él nos salvará Dios querido Padre amado lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén Señor Amén Jesús que Dios les bendiga Amén 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 Gracias por ver el video.